Hola amigos, ¿qué tal? Muy buena tarde. Yo soy Olivia García, consultora del Centro Batch de Inglaterra y el día de hoy les voy a platicar sobre nuestro cuarto y último remedio perteneciente a la categoría número 5 de los remedios plurales de Batch que tratan la hipersensibilidad. En este caso vamos a platicar del remedio de Holi. Holi, que en español es el Acebo, su nombre científico es Ilex Aquipolium. En este caso el remedio es un árbol que crece en las zonas boscosas de Gran Bretaña, es oriundo de esa región. Generalmente es muy espesa su hoja y también una característica muy interesante es que al final de la hoja hay ciertas espinitas que de alguna manera protegen todo el árbol. Es una especie de protección o escudo, este tipo de espinita que tiene la hoja del Acebo. Es, bueno, uno de los árboles más tradicionales de Inglaterra. generalmente se asocia mucho a tradiciones como la Saturnale Romana, la Iglesia Católica, algunos feste construidas, porque es en este tiempo de invierno en el que se utilizan mucho sus hojas características para hacer algunos adornos navideños. Entonces, de alguna manera el sentido energético también tiene que ver con esa protección contra el mal, por así decirlo. Al ser sus hojas con estas características de tener espinitas o protecciones, y al ser muy gruesas, incluso cerosas de textura, pues bueno, son muy utilizadas como adornos, pero también como protección. La protección de la que nos habla este remedio es más una protección a influencias que tienen que ver con nosotros mismos. Como hemos estado viendo en otros remedios de esta categoría, las perturbaciones que uno puede llegar a tener muchas veces vienen de afuera. El desequilibrio que nos mueve tiene mucho que ver con algunas situaciones que están alrededor nuestro y que tienen una influencia directa. Sin embargo, en el caso de Holly, las influencias negativas vienen de nosotros mismos. Y esto se traduce como pensamientos, actitudes que pueden ser bastante pesimistas, nos podemos sentir demasiado molestos, enojados, con sentimientos de celos o incluso de venganza. Son emociones que nos permiten ver lo vulnerable que nos podemos mostrar en algún momento, pero por una razón interna. Aquellos pensamientos negativos que de repente nos pueden llegar a acechar y a estar muy presentes en nuestras actitudes y en nuestros comportamientos. Entonces, el Holly nos ayuda mucho a poder crear esta transformación y la energía que nos producen estas emociones, redirigirlas hacia una finalidad más optimista, más positiva e incorporada a nuestra personalidad para que nos reconozcamos como seres sensibles, como seres capaces de ponernos en los pies del otro, es decir, empáticos, y bueno, recanalizando también estas energías que son muy positivas cuando ya se les da una dirección a nuestro favor. Entonces, Holly vendría trabajando con esta parte. Es un protector natural, energético, de nuestros propios pensamientos negativos. Y Holly, bueno, también tiene esta afirmación que el Dr. Bach le dedica y dice lo siguiente. Nuestra última conquista será siempre alcanzada a través del amor y de la bondad, de forma que cuando hayamos desarrollado ambas cualidades de forma suficiente, nada podrá saltarnos, pues siempre sentiremos compasión y no ofreceremos resistencia. Esta cita está contenida en las obras completas del Dr. Bach y la reforzaremos con nuestra siguiente pregunta, que dice lo siguiente. ¿Qué mensaje deseo recibir de Holly para encontrar protección frente a mis propios pensamientos negativos y emociones viscerales, envolviéndolos bajo una luz compasiva y de entendimiento? Bueno, esa es la información que el día de hoy quería compartirles en esta pequeña cápsula sobre nuestro remedio de Holly. Espero que les sea de interés y nos vemos para nuestro siguiente capítulo, que será ya para hablar de los remedios del grupo número 6. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.